Música Música En el programa de esta semana y gracias a nuestros amigos de Brigadas Internacionales de Paz, tenemos la oportunidad de conocer el caso de la colombiana Nidia Erika Bautista, una firme defensora de los derechos humanos desaparecida el 30 de agosto de 1987, encontrada años después en una fosa común con signos de violencia, torturas y abusos sexuales. Música Y también nos habla de la fundación que lleva el nombre de su tía y ayuda a muchas familias que a día de hoy siguen padeciendo desapariciones forzadas. Música Estudiaba en la Universidad Nacional y Aladez se volvió militante del grupo M19, que para esa época era un grupo subversivo de izquierda que hacía mucho trabajo social, sobre todo con las comunidades pobres. Entonces Nidia Erika lo que hacía era construir escuelas en los barrios del sur de Bogotá, ayudar a los niños y ayudar a los indígenas y siempre con ese sentido social de trabajar por la gente más desfavorecida. Eso era lo que a ella le apasionaba. Música Y a Erika Bautista era una mujer muy alegre, soñadora, solidaria, que pretendía cambiar el mundo para darle una oportunidad a las personas que estaban más desfavorecidas. Ella se quitaba el pan de la boca para dárselo a quienes lo necesitaban y soñaba con acabar la pobreza y las desigualdades, la injusticia, con brindarle más oportunidades de estudio y de trabajo a la gente que lo necesitaba. Así la recuerdo. Nidia Erika desapareció el 30 de agosto de 1987. Ese día, Eric, que su hijo y Andrea, hacían la primera comunión. Nidia Erika desapareció el 30 de agosto de 1987, justamente el día de mi primera comunión, cuando yo tenía ocho años de edad, estábamos haciendo la primera comunión su hijo y yo. Vimos como se la llevaban varios hombres fuertemente armados, que la subían a un vehículo y se la llevaron con paradero desconocido. Era militante del M-19, un movimiento de izquierda. Era madre de Eric, la mayor de sus hermanos, la hija más querida de sus padres y siempre comprometida con los movimientos sociales y con el cambio. Así fueron los primeros pasos en esta dura investigación. En esa época era bastante difícil. Para ese momento en Colombia no estaba tipificada la desaparición forzada como delito. Entonces, lo que normalmente hacían las familias era buscar a sus seres queridos en las guarniciones militares, porque eran ellos quienes cometían detenciones ilegales, sobre todo a estas personas que tenían alguna ideología de izquierda. En ese sentido fue muy difícil. Realmente mi familia, mis abuelos, mi madre se convirtieron en investigadores y ellos iniciaron la búsqueda por su propia cuenta. No tuvieron apoyo de ninguna autoridad, no quisieron recibirles la denuncia y fue un camino muy, muy, muy difícil que se abrieron mis familiares ellos mismos. Un camino muy difícil el que se fueron abriendo poco a poco sin ayuda de nadie. Nidia no era la única desaparecida en aquel momento. En este momento la Fundación Nidia Erika Bautista ha documentado más o menos 33 casos de desaparición forzada para la fecha de la desaparición de Nidia Erika Bautista, 22 desapariciones más que son las del caso de Palacio de Justicia, que también ocurrieron más o menos en las mismas fechas. Y bueno, eran bastantes los desaparecidos. Casi todos tenían una ideología de izquierda y de muchos no se sabía en su paradero. A partir de la desaparición de Nidia Erika, la familia y especialmente la madre de Andrea dedican toda su vida a buscarla, a buscar justicia, a exigirle al Estado que investigue, que identifique a los responsables y es que, ¿quiénes fueron los culpables? ¿Cómo lograron dar con ellos? Bueno, más o menos en 1990, un sargento de las fuerzas militares perteneciente a la Brigada 20 del Ejército, de nombre Bernardo Alfonso Garzón Garzón, confiesa que Nidia Erika ha sido desaparecida por un plan fraguado entre la Brigada Tercera del Ejército de Cali y la Brigada 20 de Bogotá. Indica dónde se encuentran los restos de Nidia Erika Bautista e indica también los nombres de varios generales y suboficiales que participaron en su desaparición. Nidia Erika Bautista Una vez que dan con los culpables, os lo creáis o no, salen impunes. Sí, a pesar de esta declaración de Bernardo Alfonso Garzón Garzón, las autoridades colombianas, la Fiscalía General de la Nación, luego de vincularlos a la investigación como responsables de la desaparición de Nidia Erika, el sargento Garzón decide retractarse, la Fiscalía le da total crédito a la retractación de Garzón, cierra la investigación y deja impune el caso. Pero, ¿y por qué ella? ¿Por qué se llevaron a Nidia? Su dedicación a la defensa de los derechos humanos, a proteger a los más desfavorecidos, el hecho de ser mujer creo que también la puso como un blanco de violencia hacia ella y bueno, el hecho de ser militante del M-19 y de tener una ideología clara de izquierda que defendía día a día. La familia de Nidia ha estado muy sola en este caso, no han contado con apoyos en estos 25 años de búsqueda y de lucha y los que han podido tener han sufrido también desapariciones. Han sido 25 años de total impunidad, de lucha de los familiares, de estrellarnos día tras día con el muro de la impunidad, con puertas que se nos cierran en la cara, de intentar que se descubra la verdad de lo ocurrido con Nidia Erika Bautista, de que se investiguen conductas como la violencia sexual que nunca ha sido tenida en cuenta por las autoridades y ha sido un camino muy difícil. En sus inicios nos acompañaron abogados muy importantes como Eduardo Humaña Mendoza, Alirio Pedraza, que también fueron desaparecidos, fueron los primeros abogados del caso en Nidia Erika Bautista y en adelante quien ha hecho la lucha hemos sido los familiares. Yo estudié derecho y decidí convertirme en abogada justamente para no permitir que este caso quedara en la impunidad ni ningún caso de desaparición forzada de Colombia. What would you do if I say how to tune with you? Would you stand up on your car on the way? Let me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of here. Oh baby, I'll give you back. Como ella misma señala, una vez que Andrea se convierte en abogada, se hace con el caso de su tía. Un caso al que se enfrentó con todas sus fuerzas, ante la impunidad tan grande que les enfrentaba, teniendo en cuenta que no había pasado absolutamente nada después de que ya se había cerrado el caso en contra de estos responsables. Sí, en los últimos años me he dedicado casi seis años a hacer una documentación de todos los casos que rodearon la desaparición forzada de Nidia Erika Bautista, documentando casos como el Palacio de Justicia y he logrado ubicar pruebas nuevas, testimonios, declaraciones que no fueron tenidas en cuenta al momento de la investigación de Nidia Erika, donde se vislumbra que los únicos responsables son las fuerzas militares del Ejército y he presentado el año pasado ante la Corte Suprema de Justicia una acción de revisión, que es el último recurso que tenemos para tratar de tumbar la impunidad que sigue cobijando el caso de Nidia Erika Bautista. Tras años de búsqueda, encuentran el cuerpo de Nidia Erika Bautista. Había sido torturada, abusada sexualmente y finalmente asesinada. Bueno, es un momento muy, muy, muy difícil para la familia. Nidia Erika fue encontrada en una fosa común enterrada como NN, sin nombre. Las evidencias mostraban que tenía claras señales de tortura, de violencia sexual. Apareció sin ropa interior. Y fue un momento muy, muy, muy difícil, pero creo que en cierto modo también la familia descansó porque encontró su cuerpo, porque ya no tenía la incertidumbre de no saber dónde estaba, si estaba viva, si estaba muerta, si estaba bien, si estaba mal. Pero fue un momento que cambió la historia de la familia y la vida de todos nosotros. La historia de Nidia Erika Bautista Erick y Andrea eran unos niños cuando se llevaron a Nidia. Este suceso tuvo que dejar su infancia marcada. Una herida que por muchos años que pasen nunca terminará de cerrar. Será una cicatriz que siempre les acompañe. Bueno, la cambió totalmente. Nos marcó al punto de que hemos dedicado nuestra vida a la defensa de los derechos humanos. Creo que no tuvimos la niñez que cualquier niño debe tener. Fue una época muy, muy, muy dolorosa. Ver a Erick, mi primo, que es casi mi hermano, porque la vida nos hizo hermanos en esta lucha. Nos unimos y nos quisimos mucho en el dolor. Y fue muy, muy, muy difícil verlo sufrir por la pérdida de su madre. Y ver sufrir a toda mi familia, cambiar la historia de vida totalmente de la familia Bautista. Fue un momento muy, muy doloroso. Una infancia marcada que vino seguida por una madurez en la que se acostumbraron a vivir con coches sospechosos en frente de su casa. Debido a las presiones que padecían, se vieron obligados a salir del país. Mi madre se dedica a la búsqueda y a la denuncia de la desaparición de Nidia Erika Bautista. Y por esa razón empieza a ser perseguida por miembros de la Fuerza Pública de Colombia, amenazada. En 1996 y 97 se incrementan esas amenazas. Erick, el hijo de Nidia Erika, sufre un intento de desaparición forzada y tiene que salir exiliado. Luego mi madre recibe varias amenazas y tiene también que salir exiliada junto con nosotros, conmigo que todavía era una niña, con mi hermanito que era casi recién nacido. Y nos acogió España y Alemania donde estuvimos casi seis años. En 1990 consiguen enterrar el cuerpo de Nidia en el cementerio central de Colombia. Pero aunque parezca que la familia por fin podrá descansar tras dicho entierro, no será así. Y es que en el año 2000 les dicen que no son los restos de su tía. Un hecho que Andrea considera otro tipo de tortura. Sí, es otra estrategia de tortura que tuvo la defensa de los responsables de la desaparición de Nidia Erika Bautista. Refutaron que los restos no correspondían a ella y nos los quitaron. Para nosotros fue una segunda desaparición porque los análisis y los cotejos para identificarla tardaron más de tres años en los que tampoco sabíamos dónde estaba su cuerpo. Y pues no tuvimos paz como familia sabiendo que ella estaba de un lado para otro. Lo que queríamos era darle cristiana sepultura, tener donde llorarla, donde orar por ella. Y realmente fue un momento muy difícil. Luego de un tiempo los cotejos de ADN dieron un resultado de 99.9% de que correspondían a los restos de Nidia Erika. Año 2015, ¿en qué punto se encuentra el caso de Nidia Erika Bautista? Bueno, ha sido 25 años de impunidad. Hace 15 años que la Fiscalía General de la Nación dictó una resolución de preclusión, es decir, de cierre de la investigación en contra de los únicos responsables. Durante 15 años se ha mantenido en ese estado. La Fiscalía no ha hecho ningún esfuerzo de mover el caso ni de recoger nuevas pruebas. Y lo único que se ha hecho es por parte de los familiares y de mi parte ahora como abogada del caso que hemos presentado la acción de revisión con estas pruebas nuevas que te he comentado antes. I stood alone upon the platform in vain The Puerto Ricans they were playing this sauce in the rain With open doors and manual locks Fast food parking lots Como ya sabéis, a estas alturas Andrea es abogada, firme defensora de los derechos humanos y volcada completamente en su trabajo. En su país, ser defensor de los derechos humanos no es fácil y menos por el simple hecho de ser mujer. La situación de los defensores de derechos humanos es muy compleja en Colombia. Ejercer la defensa de los derechos humanos te pone en un foco de peligro por el solo hecho de ser defensor. El rol de las mujeres es un rol protagónico. Quizás en el caso de las desapariciones forzadas un poco más, porque la mayoría de desaparecidos son hombres. Entonces somos las mujeres quienes cargamos a cuestas el deber de denuncia, de búsqueda, de incidencia por nuestros seres queridos y eso pues también nos hace blanco de desapariciones forzadas. Hay muchas mujeres defensoras de derechos humanos, familiares de víctimas que por buscar a sus seres queridos han sido desaparecidas. A raíz del caso de Nidia surge la fundación que lleva su nombre. Una organización en la que todos sus miembros son familiares de víctimas de desapariciones forzadas. La Fundación Nidia Erika Bautista es una organización de familiares víctimas de desapariciones forzadas. Es lo que la diferencia de otras organizaciones, aquí todos somos familiares. Hacemos un acompañamiento integral, interdisciplinario, con enfoque diferencial. Tenemos varias áreas, la jurídica, un área de acompañamiento social. Tenemos un área de documentación, un área muy bonita que es casi nueva que se llama la Escuela de Liderazgo en donde hemos vinculado mujeres familiares víctimas, casi todas ellas analfabetas que han salido de las cocinas y se han vuelto sujetos de derechos. Ahora son lideresas que denuncian, que documentan casos, que replican su saber con otros familiares que han sufrido la misma experiencia. Y tenemos también un proyecto productivo que se llama la Tiendita de la Solidaridad en donde las mujeres desde los 15 años hasta los 70 elaboran productos artesanales y los recursos que se consiguen con la venta de estos productos se utilizan para darle los útiles escolares a los hijos de los desaparecidos. ¿Cuántos miembros o cuántos familiares aproximadamente formáis parte de esta fundación? Somos aproximadamente 200 familias. ¡Gracias! ¡Gracias! Brigadas Internacionales de Paz brinda acompañamiento a una gran variedad de colectivos amenazados a causa de la labor que desarrollan en la defensa de los derechos humanos, como es el caso que conocemos esta noche. Pero también se encuentran comunidades indígenas, organizaciones medioambientales u organizaciones de mujeres, entre otros. Así es como PBI ha apoyado y sigue apoyando en el caso de Nidia Erika Bautista. PBI, recuerdo que mi madre fue una de las primeras defensoras de derechos humanos que fue acompañada por brigadas de paz. En ese momento tan álgido y tan difícil de amenazas contra su vida, fue crucial para que ella pudiera continuar su trabajo. Y ahora actualmente también aportan toda la seguridad para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo en regiones. Nos sentimos muy acompañados, su presencia realmente visibiliza el trabajo y hace que estos victimarios y estas personas que quieren hacer los daños se piensen un poco en meterse con nosotros. Me gustaría que hablases un poco más de tu madre, Janet Bautista. Es una personalidad en el mundo de las organizaciones de desapariciones forzadas. Sí, mi madre es muy reconocida, ha hecho un trabajo inmenso, nos ha dado la herencia de su saber y de su lucha, no solo en Colombia, sino en el mundo. Ella ha asesorado familias de Sri Lanka, de Asia, de México, ha construido leyes, ha escrito leyes ella misma, las ha llevado al Congreso, ha hecho una incidencia muy fuerte para la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Es una luchadora que nunca se vence y que siempre está ahí pendiente de hacer muchas cosas por los familiares de los desaparecidos. ¿Qué pasos o qué proyectos tenéis en mente ahora mismo? Bueno, continuar con la lucha, seguir creciendo como Fundación Nidia Erika Bautista, tener la posibilidad de acoger a más familiares porque la desaparición forzada persiste en Colombia, sigue ocurriendo. En 2014 se reportaron 66 desapariciones de hombres, 33 de mujeres, en 2015 siguen ocurriendo y pues nuestra idea es no parar, seguir luchando contra la impunidad y exigiendo justicia y verdad para nuestros familiares desaparecidos. Ya para terminar, dos preguntas. Una, si tuvieses que pedir un deseo, ¿cuál sería? Y dos, quizá que lo enlazases un poco y mandases un mensaje a los espectadores del programa que nos están viendo. Bueno, si pudiese pedir un deseo sería la justicia y la verdad para todos los familiares víctimas de desaparición forzada en Colombia, para todos, 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 no solo para Nidia Erika Bautista. Y bueno, el mensaje para los espectadores sería que aporten en esa lucha contra la desaparición forzada en Colombia, que la visibilicen, que la conozcan en ese plan de cooperación que tiene el Estado español con Colombia en este momento tan importante donde se está discutiendo el proceso de paz en La Habana, que hagan conciencia de que la cooperación realmente nos lleve a la paz y no sea una cooperación que genere más víctimas, más desapariciones y más injusticia e impunidad. En ocasiones, cuando tenemos la oportunidad de conocer casos como el de Nidia Erika Bautista y el de su familia, debemos pararnos a reflexionar nuestro día a día, nuestro entorno y ser capaces de ver más allá. ¿Cómo es posible que por querer un mundo más justo para todos te hagan desaparecer? Señoras y señores, aunque hoy hemos tenido el argumento perfecto para una película, no lo es. Es una realidad y una realidad que a día de hoy sigue pasando, ya no solo en Colombia, sino en otros puntos del mundo. ¿Y por qué? Pues por el simple hecho de querer un mundo mejor, más humano y más justo para todos los habitantes del planeta. ¡Gracias! ¡Gracias!